Hola, yo soy Daniel Dinovacua y hoy les vamos a enseñar a dónde ir para poder reciclar. Mucha gente nos ha preguntado en dónde reciclar, porque muchos tenemos la intención de ir, solo que no todos sabemos a dónde. Por eso nosotros fuimos a este centro de reciclaje. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ramos, nosotros somos de Centro de Acopio Reciclables Panteras. Los materiales que reciclamos aquí son, por ejemplo, el plástico, el papel, el cartón, los metales, los aluminios. Todos los materiales que nosotros recibimos tienen un precio que nosotros les damos por cada kilo que traigan. El aluminio lo vuelven a procesar y se vuelve a hacer aluminio, lo vuelven a hacer rollos de aluminio, lo vuelven en materia prima. El periódico lo hacen lo que viene siendo el empaque de huevo, por ejemplo, el cartón, el cartón se recicla, ese también se vuelve a hacer cartón, lo hacen rollos de cartón. El archivo muerto, libros, libretas y todo eso, lo hacen lo que viene siendo papel higiénico, servilletas. A nosotros nos pueden encontrar en www.reciclablespanteras.com, por Facebook, también por ahí nos pueden buscar. Como puedes ver, esto es bien fácil, solo necesitas ir a este centro de reciclaje y muchas de las veces te pueden pagar por hacerlo. Que no se te olvide seguirnos en redes sociales, te las dejo aquí mero, en donde puedes ver más tips ecológicos que hacemos en Innovacua. Mi nombre es Daniel de Innovacua y nos vemos hasta el siguiente jueves de Aquatips.